En el marco de la celebración de los 192 años de nuestra independencia patria, la Alcaldía de San Salvador realizó el concurso de fotografía Lugares Históricos del Municipio de San Salvador. Un total de 15 jóvenes, estudiantes de tercer ciclo y bachillerato de diferentes centros educativos del municipio de San Salvador, recibieron una tablet como parte del premio de este concurso luego de presentar una fotografía de diferentes lugares históricos de la ciudad con una breve reseña de los mismos. La Alcaldesa de San Salvador, Gloria de Oñate, inauguró junto a los alcaldes del COAMS y la Junta de Andalucía el mejoramiento del Parque Ecológico Talapo, ubicado a un costado del Estadio Cuscatlán. Este parque cuenta con nuevas edificaciones con el objetivo de ofrecer un parque renovado y manteniendo su vegetación y variedad de aves. La obra tiene una inversión de más de 778 mil dólares y fueron proporcionados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comuna Capitalina. 120 jóvenes recibieron su diploma de aprobación de los diferentes talleres impartidos bajo el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso PATI. La Alcaldesa en Funciones de San Salvador, Gloria de Oñate, entregó los diplomas a estos jóvenes, quienes fueron capacitados durante seis meses en diversos cursos. Todos ellos proceden de las diferentes comunidades de la capital, quienes viven en situaciones de riesgos. Una jornada médica fue desarrollada en el mercado ex cuartel, por médicos de la Alcaldía de San Salvador, quienes atendieron a comerciantes y usuarios de este mercado, quienes tuvieron acceso a exámenes de la vista, consultas y medicamentos completamente gratis. A esta jornada asistió la Alcaldesa Gloria de Oñate para verificar la atención a los usuarios. Tareas de mejoramiento vial con concreto hidráulico en un área de más de 295 metros cuadrados y mejoras en canaletas de aguas lluvias fueron parte de los trabajos que la Alcaldía de San Salvador ejecutó en el pasaje del reparto Santa Marta en el Distrito 5. Con estas obras, a un monto de más de 15 mil dólares, se benefician a más de mil habitantes. Los trabajos de mejoras fueron entregados a los habitantes por la Alcaldesa en Funciones Gloria de Oñate. La 75 Avenida Norte, hasta llegar a la Colonia Santa Leonor del Distrito 2, cuentan con nuevas luminarias con el objetivo de brindar mayor iluminación y seguridad a los conductores y residentes en la zona. La Alcaldesa en Funciones Gloria de Oñate supervisó la iluminación, cuyo monto asciende a más de 29 mil dólares, beneficiando a residentes de 16 comunidades. Las familias que residen en el pasaje Los Lirios de la Comunidad Brisas de Candelaria fueron beneficiadas con la construcción de muros de contención y otras obras que contribuyen a la mejora y la seguridad de los residentes. Las obras, cuyo monto asciende a más de 80 mil dólares, fueron ejecutados con el apoyo financiero del FISDL y supervisados por la Alcaldesa Gloria de Oñate. La Palona de Oñate La Palona de Oñate La Palona de Oñate Gracias por ver el video